Yo 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 hola, que transabatos locos de Youtube, les traigo una noticia de Ninjala así que corre video. Ninjala ya tiene un anime de 5 episodios que se emitió en gran parte en 2020, pero Bungo está revisando el concepto con una nueva serie que comenzará pronto. Los fanáticos pueden ver el primer episodio a partir de la próxima semana. Se ha confirmado que la próxima serie contará con todos los personajes principales. Butón, Berreka, Ron, Van, Emma, Hane, Kappa y Luki, junto con Gumchi, aparecerán. Aquí hay información adicional. Ninjagun, una sustancia conocida por fortalecer el poder del shinobi que habita dentro y sacarlo, Butón, Berreka y Ron, tres investigadores de la Asociación Mundial de Ninja, Ouma, se encargan de desarrollarlo en secreto. Desafortunadamente, solo han logrado producir falla tras falla. Pero después de 3 años completos de experimentación, finalmente lograron producir Ninjagun. Ninjala, el torneo de batalla extrema ninja que usa Ninjagun se lleva a cabo para encontrar al shinobi más fuerte, pero los incidentes y conspiraciones que involucran a Ninjagun y la existencia de seres desconocidos tienen lugar detrás de escena. La serie de anime Ninjala con los 8 personajes principales del juego, Butón, Berreka, Ron, Van, Emma, Hane, Kappa y Luki, así como Gumchi, está comenzando. Según Gungo, el nuevo anime Ninjala comenzará el 13 de enero a las 7pm barra 10pm. Parece que los episodios estarán disponibles solo durante una semana en el canal de Youtube de Ninjala. ¿Qué les parece esta noticia? Anota tu idea en los comentarios y dale like. Ojalá se transmite el anime en México. Bueno gente hasta aquí el video. Si les gustó denle like y comenta, y si eres nuevo suscríbete para no perderte un video. Y eso sería todo. Yo 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 adiós. Yo 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 yo